El director de centros penales en una de sus visitas a Izalco habló acerca de los privados de libertad y dijo que las cantidades incrementan casi a diario. Por esa razón se ha incrementado el trabajo en la creación de nuevas celdas en el centro penal de Izalco. Prácticamente será el área donde van a ingresar todas las personas, agentes, todo el personal administrativo, personal de visitas y va a contar con uno de los más modernos sistemas de registro de personas. La cifra de reos que hay en el sistema penitenciario salvadoreño ha alcanzado extremos históricos y alarmantes. La única cárcel que no está saturada es el penal de máxima seguridad en Zacatecoluca, La Paz, ya que tiene la capacidad para 400 internos, pero recluye a 371, es decir que solo faltan 29 reos para llenar su capacidad. Ya ustedes han visto algunos movimientos hacia el centro penal que está actualmente en operación, que es el que está al fondo, que es Izalco fase 1. Hay un proceso de clasificación de pruebas de libertad que, como les mencionábamos, implica el 100% de los pruebas de libertad. Ese será un centro de mediana seguridad. Entonces aquí vendrán aquellos pruebas de libertad que dentro del proceso de clasificación resulten que siguen siendo una amenaza para los mismos pruebas de libertad y para el exterior también con la población. Es decir, aquellos reos que en el proceso de clasificación resulten como reos de mediana peligrosidad, independientemente del grupo delincuencial al cual pertenezcan. Del total de personas en las cárceles salvadoreñas, el 38% se encuentra en etapa de juicio, mientras que el 62% cumple penas ya impuestas por los tribunales. Bueno, con el tema de seguridad en los centros penales, eso es parte de todo el proceso que estamos haciendo de reordenamiento del sistema penitenciario en general, ¿verdad? Y obviamente en todo lo que tiene que ver con mejorar los procesos de ingreso, los procesos de seguridad en los diferentes centros penales. Al mismo tiempo que estamos ejecutando estas obras nuevas, estamos también trabajando en el interior, en la modificación, no solamente de los temas de seguridad, sino también de todos los procesos de trabajo en los centros penales. La sobrepoblación hace que en algunas prisiones un celador esté asignado a cuidar 102 reos, como pasa en el penal de Ciudad Barrios. En otros, como Mariona, hay un custodio por 100 internos. Con imágenes de Óscar Márquez, Briseida Morán para Noticias Telemás.